En el marco de los festejos por el 475 aniversario de la fundación de la ciudad, el Ayuntamiento de Mérida inició las festividades por el nombramiento como capital americana de la cultura. Cabe señalar que esta es la segunda vez que la ciudad recibe dicha nominación, puesto que la primera vez que ocupó este título fue en el año 2000. A 16 años de el primer nombramiento, Mérida es la primera ciudad latinoamericana en tener dos veces este reconocimiento ante la intensa actividad artística que realizan sus gobiernos, su pueblo y sus comunidades. El título de capital americana de la cultura que en este año 2017 recibimos por segunda ocasión, confirma y reconoce la riqueza de nuestra cultura y la profundidad de nuestras raíces. Esta Mérida en crecimiento, que hoy cumple 375 años, tiene un reto adicional al cual debemos enfrentar juntos sociedad y gobierno. Si queremos seguir siendo una ciudad segura y con la mejor calidad de vida, debemos conservar nuestra ciudad y su ambiente, fortalecer nuestro tejido social, combatir la desigualdad y fomentar la inclusión social de quienes menos tienen y son más vulnerables. Señaló que luego de este nombramiento, el primer reto para la ciudad radica en la posibilidad de concretar la puerta cultural de todos los programadores de arte y cultura en la ciudad bajo el sello de capital americana de la cultura 2017. Hoy Mérida es distinguible en el mundo por sus valores cívicos y familiares. Tenemos enfrente el reto de todas las ciudades que crecen, ser moderna sin perder nuestra esencia y nuestra identidad. Hoy Mérida es una ciudad atractiva para vivir, trabajar, invertir, donde se puede vivir en un clima de paz y acceder a bienes y servicios que permiten el bienestar de todos sus habitantes. Es una Mérida con oportunidades. Esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Agregó que el ayuntamiento invertirá 80 millones de pesos en un total de 12.200 eventos culturales a ofertar en Mérida a lo largo de este 2017, en sedes como teatros, parques, calles y otros lugares a lo largo y ancho del municipio, que incluye comisarías. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias. 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 Gracias.